hola hola chicos de facebook como están quien anda por ahí yo no sé por qué razón siempre estoy lleno de brillitos en todos lados o será que ya es el brillo de uno chicos como están ya saben yo estoy aquí de vuelta bienvenidos a una clase más y que mejor que en viernes porque es viernes y el cuerpo lo sabe ya necesitamos descansar por favor flojera salte de este cuerpo bailador bueno no podemos ir a bailar pero qué importa chicos mi nombre es víctor skerchley yo soy tu técnico favorito y el día de hoy tenemos una mega mega clase sí sí es una clase que en lo especial a mí me encanta porque es todo el mundo lo sabe mis tonos favoritos son los tonos rubios y tengo muchos secretos que compartirte tengo muchas iba a decir recetas pueden ser recetas claro que sí pueden ser recetas pueden ser secretos pueden ser fórmulas que tengo para compartirte pero ya saben cuál es la dinámica la primera dinámica es que revienten ese botón de corazoncitos hasta que yo vea que la pantalla se llena de muchos corazones empezamos a platicar y también vayan me diciendo de dónde nos visitan de dónde nos están viendo para yo mandarle saludos como por ejemplo le mando un abrazo a alejandro salazar que está en costa rica es parte del team costa rica hasta ya les mando besos mis amores vente se nos va la señal regresa se va regresa pero no pasa nada aquí estamos al pie de cañón y vamos a mandar saludos a álvaro que nos está viendo desde no sé si se dice así puket en tailandia hay ahí mándanos unas fotos para ver cómo es tailandia álvaro les quiero decir que este día de hoy es muy especial porque la vez pasada que nos vimos les presenté la nueva fórmula de cool que si te perdiste el vídeo checa ahí nuestras clases en vivo porque les platiqué acerca de que se nos apareció el coco y todos los beneficios que eso tiene pero hoy quiero empezar la clase platicando les algo muy importante saludos hasta cali colombia saludos a guatemala arriaga chapas diana que ya saben me encanta porque los que ya son cool fans y victor followers ya saben que me encanta ver sus emojis les mando besos también hasta los cabos fíjense que este domingo y este lunes va a pasar algo súper interesante no sé si han estado checando nuestras redes o han estado muy ocupados como para hacerlo pero han visto que hemos estado platicando y bueno más bien hemos estado publicando acerca de un evento que se llama hairdressers united y qué es eso victor pues bueno este domingo y este lunes ustedes van a poder ahí en las publicaciones ahí dense una vuelta en nuestro feed para que vean porque ahí van a encontrar un enlace que se llama hairdressers united donde le van a poder dar clic les van a pedir hay unos datos para que se inscriban y este domingo y este lunes de manera gratuita estén en el mejor festival en línea hecho por peluqueros y para peluqueros y en esta ocasión va a participar en nombre de cool nuestra hermosísima amiga mónica market que si les interesa la pueden buscar como arroba mónica market en todas sus redes sociales y les vamos a dar información muy importante además van a estar todas las marcas de nuestro grupo henkel que son maravillosas son hermosas son preciosas y no se lo pueden perder entonces terminando esta clase además de darme todo su amor compartir como locos esta esta clase y este vídeo van a checar esa información sale me han estado preguntando me han estado escribiendo oye víctor y es que cuando vendes en línea ya desde cuando les dije que ya estábamos vendiendo en línea métanse a la página triple w cool color ya saben cool con una k así como está acá dos us l color puntocom y ahí está nuestra tienda en línea mis amores tienen que checarla porque además está súper nice está súper bonita pueden comprar muchas cosas por si todavía estás encerrado en tu casita vale ahora sí me encanta ver sus emojis lo que no estoy viendo son muchos corazoncitos pero bueno pueden empezar con sus preguntas acerca del tema de hoy que lo repito son tonos rubios hay mucho que decirles acerca de los tonos rubios para empezar todo el mundo sabe que son mis favoritos me encanta ser rubios me encanta ver a las chicas y a los chicos con unos tonos rubios despampanantes y la primera pregunta que todo mundo me hace es oye a mí me quedan los tonos rubios pero por supuesto que te queda hay gente que está un poquito preocupada porque me dicen oye es que soy a lo mejor un poquito de tez muy amarillita a lo mejor soy mi tez es más morena no a lo mejor tengo así un bronceado impactante pero no sabemos si nos quedan los tonos rubios entonces aquí la gran respuesta claro que si te quedan lo digo fuerte y claro claro que si te quedan los tonos rubios a todo el mundo le quedan los tonos rubios pero debemos saber elegir cuál es el mejor para nuestra tez vale le hizo muy chistoso pero es que vean hay personas que no tenemos de repente color en la piel pero en la carita que tal si tenemos color entonces hay la recomendación cuál es existen tres tipos de rubios existen los rubios fríos existen los rubios cálidos y existen los rubios neutros vamos estoy intrigado porque no sé yo creo que algo tienen tengo en mi lámpara que cada vez que voy a transmitir estoy lleno de brillitos o acaso es su brillo que se me pega pero bueno vamos a ver ejemplos súper prácticos acerca de qué es un rubio neutro qué es un rubio cálido y qué es un rubio frío cuando tú tienes un tipo de piel más rojiza más rosita que a lo mejor no necesitas tanto maquillaje tus labios son más rojitos te salen chapas fácilmente o te ruboriza si te pones rojito entonces la elección para ti son tonos rubios neutros o rubios fríos como por ejemplo lo que es el tono aquí déjenme lo busco que en algún lugar está aquí está como por ejemplo nuestro tono 9.1 este es un rubio frío todo lo que sea cenizo todo lo que sea ligeramente violeta siempre va a ser rubio frío y eso va a resaltar muchísimo en el tipo de pieles cálidas acuérdate de esto nada tiene que ver si eres morena o si eres muy blanca o eres amarilla o a lo mejor eres extraterrestre y eres de color verde no importa si tienes cosas así como rojitas en tu carita acuérdate chapitas eso es lo que tienes que elegir tenemos la opción hasta me estoy ahogando tenemos la opción de rubios neutros pero los rubios neutros son el resultado de una neutralización hay gente que me dice oye víctor tienes miren hasta mis ojos rojitos se me pusieron tienes este algún rubio neutro de la gama no realmente te explico qué es lo que sucede tú vas a obtener un tono neutro cuando vas a colocar el color contrario a lo que tú tienes me voy a ir un poquito más para atrás para explicarlo desde un inicio cómo hacer que un rubio se proyecte fiel a la gama y que además se proyecte limpio los latinos tenemos el cabellito oscurito yo lo que me queda de cabello es oscurito y entonces cuando solamente queremos aclarar con tinte qué es lo que obtenemos ups obtenemos tonos muy naranjosos o muy amarillos y entonces ahí podemos tener un problema para empezar quieres un tono extra rubio haz una decoloración no tengas miedo hemos hablado cientos de veces aquí acerca de no tener miedo a las decoloraciones y yo sé que todas las cool y todos los cool fans que son nuestras princesas y nuestros príncipes del color ya no le temen a las decoloraciones y no es necesario tener una decoloración tan alta cuando el cabello es natural porque todavía encima de la decoloración puedes obtener aclaramiento entonces una vez que ya obtienes tú etapas o alturas 8 9 o 10 ahí es en donde tú vas a hacer una neutralización y hay veces que no sabemos cómo utilizar exactamente o cuándo utilizar los tonos de la gama por ejemplo lo voy a decir lo mejor que lo puede explicar hay tres tipos de decoloraciones muy comunes los resultados más comunes decoloración número uno amarillo pollo quedó mi clienta como un pollo y obviamente no le va a gustar verse como un pollito al menos que vive en un gallinero pero entonces ahí que es lo que hacemos buscar el tono contrario que sería un tono violeta no te vayas a ir un violeta intenso para eso tenemos los tonos nacarados que son los que terminan en punto 22 este tipo de decoloración es la más común y cuando tú le agregas un reflejo punto 22 lo que te va a quedar como resultado es un tono beige un tono neutro el cual le va a cualquier a cualquier tipo de piel vale qué pasa con el otro tipo de coloración hay de coloración es que si bien puedes llegar también a una altura muy clara te quedan en tonalidades naranjas normalmente normalmente esto sucede cuando ya teníamos algún tinte previo o nuestro cabello natural es sumamente pero sumamente oscuro no pasa nada puedes obtener también sin ningún problema tonalidades beige pero ojo ahí vas a matizar con reflejos cenizos si lo escuchaste bien lo estoy buscando y lo escuchaste bien tienes que neutralizar con tonos cenizos como por ejemplo el tono 10.1 fíjate que 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 padre es la colorimetría puedes obtener el mismo resultado con dos cosas distintas a ver si mi decoloración es amarilla y le aplico yo un acarado me queda beige si mi decoloración es naranja y le aplico un cenizo me queda beige pero qué pasa cuando mi decoloración no me queda ni naranja ni amarilla me queda exactamente los dos al mismo tiempo no te preocupes porque a mí me ha pasado muchas veces y yo creo que a ti también te ha pasado como por ejemplo a robert hardy que tiene su cabello platinado super nice este de seguro a él también le ha pasado que las clientas te sorprenden se han hecho un montón de travesuras en la cabecita en el cabellito y cuando decolores la decoloración está exactamente las dos amarillo naranja o naranja amarillo ahí que hago victor ahí que puedo hacer ayúdame no te preocupes es tan sencillo como mezclar los dos reflejos que antes te mencioné mezclen mismas cantidades el tono déjenme poner esto por acá que me estorba vamos a poner misma cantidad el tono 1022 y el tono 10.1 los mezclas los dos bien pero ahí tengo un mega secreto no vayas a cometer el error que comete mucha gente vas a vaciar en el cío en el bowl en el frasquito en donde lo hagas si lo vas a preparar en tu zapato no me importa ahí vas a mezclar la misma cantidad primero de la crema del 1022 después de la crema del 10.1 y lo mezclas súper bien no le apliques todavía el peróxido que es el peróxido y no mezclaste antes las cremas te tengo una mala noticia no se van a activar los col más bien no vas a poder crear ese nuevo color los pigmentos se van a activar inmediatamente por separado y entonces el cabello si te va a quedar bonito el color pero no va a reflejar brillo te ha pasado que algún tinte que mezclas te queda ligeramente opaco o que te queda un color padre pero confuso es porque no estás mezclando primero tus cremas y tienes que ir agregando poco a poco el peróxido obviamente siempre les voy a recomendar esta es una recomendación no es una regla que no se pueda romper es aplicar o mezclar en esa en esa fórmula me estoy trabando no sé por qué aplicar en esa fórmula peróxido de 10 volúmenes por qué hacerlo así quiero que entiendas algo cuando tú decoloras el cabello lo que estás haciendo es quitar pigmento ajá lo estás extrayendo y cuando lavas el decolorante se va ese pigmento entonces tu cabello queda sediento necesita recuperar algo que perdió entonces a eso se le llama sustitución pigmentaria que dijiste si volver a poner los pigmentos que ya le quitaste pero con otro color y siempre vas a obtener una tonalidad muchísimo más clara muchísimo más luminosa si haces los rubios así en vez de solamente aclarar el pigmento a qué me refiero con aclarar el pigmento imagínate tienes una persona de cabellera oscura y le pones un tinte 10 22 con un tinte 10.1 lo mezclas con peroxido 40 volúmenes ahí estás haciendo un aclaramiento cuando decoloras previamente estás haciendo una sustitución de pigmentos y hay que hacerlo con peroxido de 10 volúmenes por muchísimas razones razón número uno es el único peroxido que activa al 100% los pigmentos número dos es el que hincha de mayor tamaño los pigmentos y entonces es más fácil el trabajo número tres es el el peróxido que te va a ayudar a rellenar al 100% la hebra capilar y entonces tener mayor durabilidad en el nuevo look que estás diseñando esto es súper importante de verdad a mí me costó años de años de ay bueno no tengo tantos años pero si me costó algunos años descubrir los secretos de los rubios son muy bonitos pero sí 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 lo tengo que decir ante la cámara necesitas práctica pero no pasa nada como todos lo sabemos y aquí mismo lo hemos dicho tanto las princesas como los príncipes de el color y seguidores de pool saben que hay que practicar mucho entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay gente que me pregunta oye si quiero un tono rubio cuando estoy decolorando el cabello y llegó el momento de retirar el decolorante lo puedo hacer con shampoo matizante que el día de hoy me traje al más gigante de la familia porque lo tenemos en presentación de un litro obviamente está en nuestra tienda en línea pero la pregunta en concreto puedo retirar el decolorante con este shampoo si lo puedes hacer pero no esperes que el resultado sea tan duradero realmente acuérdense esta clase de shampoos más bien son de mantenimiento en casa que lo que va a hacer que es depositar una ligera capa de pigmentos violeta para que cuando la luz se filtre en el cabello y se refleje en nuestros ojitos se vea ese cabello en tonalidades beige o tonalidades neutras el problema cuál es que si tu clienta no se lleva ese shampoo a casa en tres cuatro días esa pequeña capa de pigmento desaparece se desvanece y la clienta puede sentir que de golpe se le hizo muy amarillo el cabello entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso yo prefiero que mejor laves con cualquier shampoo puede ser el shampoo cure me de nuestra familia cure me y este sé que es bien el cabello y en vez de matizar la matización acuérdate es con peroxido de 10 volúmenes y sobre cabello húmedo y durante pocos minutos yo prefiero de que en vez de yo prefiero que en vez de que matices tiñas el cabello ya decoloraste lavaste con shampoo sécalo prepara tu tinte la fórmula que tú decidas con peroxido de 10 volúmenes y déjalo los 30 minutos reglamentarios para tener un color súper duradero un tono rubio que le va a gustar a tu clienta pero acuérdate es muy importante necesitas que le dure tu trabajo a ti de nada te sirve que tu clienta vaya cada semana a retocarse el color porque en algún momento va a ser fastidioso para ella y va a renunciar al tono rubio entonces hagan rubios duraderos vale el decolorante me están preguntando veo aquí a ver dice pati cuevas otra cosa que me pasó hice unas mechas con aluminio con la fórmula uno más tres y se me escurrió la fórmula la tenemos que respetar no me la cambien ahí lo que puede pasar es que a veces las clientas traen demasiado residuos a lo mejor de siliconas traían el cabello excesivamente sucio puede ser no sé puede ser que hayan traído inclusive algún fijador que no es compatible con los productos profesionales y por eso se hizo un poquito líquido cuando ustedes sientan que su clienta tenga el cabello medio sucio y la van a decolorar les voy a pasar un mega tip si le puedes lavar el cabello el cabello el cabello no la piel cabelluda no frotes la piel cabelluda esa necesitamos que se quede con una ligera capa de grasita para que la proteja de la decoloración pero el cabello lo puedes frotar sin problemas con el shampoo con mucho cuidado enjuagas con abundante agua y todo como no aplicaste detergente no aplicaste shampoo la grasa de la piel cabelluda va a seguir manteniéndose ahí secas el cabello con la secadora algo caliente ahí puedes hacer trampa lo más caliente que se pueda para que le dé un poquito de calor a tu clientita se activen sus glándulas sebáceas y se agreguen un poquito de grasita extra vale y entonces ahí sí ya puedes hacer tus decoloraciones con la tranquilidad de que el decolorante no va a reaccionar de una manera negativa vale que más tips tengo para los tonos rubios fíjense que ahora andan de moda mucho estos reflejos temporales este es un tipo de trabajo que les quiero platicar se viene muy de tendencia para fines de este año y ojo con esto son reflejos temporales cuál es la idea que tu clienta esté rubia con mechas súper rubias y que tú le dejes un pequeño reflejo que solamente le va a durar tres cuatro días para que con el paso de esos días y con el paso de las lavadas se le descubra su verdadero tono beige o su verdadero tono cenizo esta tendencia se viene muy muy fuerte y cómo lo puedes obtener es súper sencillo a tu fórmula y se los digo por y se los adelanto porque lo van a empezar a ver mucho en internet a tu fórmula lo que le tienes que agregar es por ejemplo decidiste hacer una mezcla del 10 22 con el 10.1 y quieres que las mechas se vean ligeramente rosáceas entonces a tu fórmula le vas a agregar una gota del tono 7.5 o del tono 5.5 solamente una gota eso te va a dar un efecto ligeramente muy ligeramente rosado rosáceo como color champagne vino rosado ya saben para la gente que es muy nice como ustedes y entonces ese ese pigmento va a ser completamente temporal le va a durar tres cuatro lavadas y la clienta se va a sentir muy contenta porque va a tener un tono beige los demás días que le va a durar el tiempo que le tiene que durar vale ojo con esto no la única opción no es tener el 10 22 o el 10.1 nada más vale mire quiero quiero mandar un saludo a lucero borja te mando un beso quiero platicarles porque hoy he estado muy hablador y no he mandado saludos que está aquí mil y barajas que es también parte del equipo técnico parte del equipo técnico de cool también está no el bilchis por ahí te vi que andas de travieso y me estás ayudando a contestar él también es nuestro técnico más cool vamos a mandar saludos a nuestro distribuidor autorizado en cárdenas san luis potosí arleth marroquín a ilvia carrillo le quiero mandar a codazonagam que siempre está en nuestras transmisiones un beso jenny linette martínez gonzález no la fórmula siempre es uno más tres te mando un beso patricia magarin te mando besos a esmeralda david valtierra a pati cuevas a shari valdez guadalupe lópez a cristian m bermudez hay aquí coreas maritza pérez mis amores también quiero mandar saludos al estado de méxico nos están viendo desde usa estados unidos hello to everyone mando besos también para allá nos están viendo desde colombia desde el salvador me están poniendo que desde donde más miren del salvador hay mucha gente se están poniendo las pilas costa rica puerto rico colombia honduras guatemala también está presente nos están viendo también desde españa soy malísimo para las banderitas pero nos están viendo también desde argentina brasil también está les mando besos a todos ustedes mis amores sigamos hablando de los rubios realmente que secretos tengo para los rubios ok les voy a compartir también un secreto que es súper importante hay veces que nosotros estamos buscando tener tonalidades como decírselos platinadas pero muy intensas déjenme tomar agua porque se me está seca y seca la garganta qué pasa cuando la gente nos pide tonalidades platinadas pero muy profundas les ha pasado a ustedes porque a mí ha llegado gente que casi casi me dicen quiero un gris pero súper súper intenso y al principio yo no sabía cómo trabajarlos fíjense que fue algo que me costó mucho trabajo besos a perú es algo que me costó mucho mucho trabajo porque yo decía bueno si quieren un gris intenso no necesito decolorar tanto y cometí el error de decolorar hasta esta etapa sale para empezar para que cualquier tipo de gris se proyecte de manera bonita de manera agradable tengo que decolorar ya sea en esta etapa que es la última etapa o si no en una novena que también es súper clarita saben que que puse un filtro y no se ven bien los colores pero creo que aquí sí se nota en el centro esta es una novena etapa ese es el punto número uno punto número dos cómo hacer que se me concentre lo suficiente un tono platinado te voy a pasar una fórmula que a mí en lo personal me encanta tenemos dos opciones quieres un platinado súper 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 profundo primera opción lo quieres súper súper profundo vas a aplicar el tono platinado metálico lo vas a hacer con peróxido de 10 volúmenes pero el tiempo de pose en vez de 30 minutos lo vas a dejar 45 minutos este es un pigmento gradual es un pigmento que se conoce como demi permanente y entonces va penetrando lentamente en el cabello porque se me ya regresó la señal entonces este pigmento se va a ir concentrando poco a poco y te lo va a dejar ligeramente más oscuro que los demás víctor lo quiero aún más profundo fórmula número dos del día vas a mezclar en mismas cantidades el tono platinado metálico el tono 9.9 y déjenme lo busco porque se me mueven en la gama donde estás ayúdame a encontrarte rápido aquí está y vas a poner el 8.11 lo repito en mismas cantidades platinado metálico 8.11 9.9 sobre cabello decolorado en una etapa 9 con peróxido de 10 volúmenes lo vas a dejar 45 minutos y vas a obtener un plata muy pero muy profundo vas a obtener un plata parecido a esto hay gente que le llama plata grafito hay gente que le llama plata acero hay gente que le dice gris rata no importa el color que te digan te va a quedar así de profundo obviamente bonita Viri te manda un beso obviamente necesitas ir practicando esta fórmula la voy a repetir porque de seguro me van a decir como dijo que era la fórmula cuando quieras un platinado intenso muy 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 profundo mismas cantidades platinado metálico 8.11 y 9.9 con peróxido de 10 volúmenes y lo vas a dejar 45 minutos dice ilvia carrillo eo hola quiero pintarme como la protagonista de de vaselina saludos desde zacatecas no he visto ah ya sé ya sé ya sé claro la que era estilista ok ahorita te voy a pasar ese tip nada más que no se me olvide dice voy en el taxi no tengo donde anotar bonita no te preocupes para la gente que va en el taxi que va en el uber está manejando y nada más nos está oyendo esta clase se queda publicada para toda la vida hasta que se acabe el universo y ahí va a seguir rodando esta clase entonces no se preocupen me mando un poco mi señal tengan paciencia les quiero pasar también otro tip muy pero muy chido para que tengan unas mechas muy nacaradas porque si bien qué pasa cuando yo tengo el cabello decolorado en un amarillo claro y le pongo tono nacarado el 10-22 lo que te queda es un tono beige pero qué pasa si yo quiero que me quede ese ese reflejo nacarado y que me dure mayor cantidad de tiempo te voy a pasar un mega tip porque también vas a notar esta fórmula vas a mezclar tres cuartas partes de nuestro hermosísimo hermosísimo tono con sentido 10.22 y una tercera parte de morado metálico este morado metálico es lo que le va a dar esa potencia al tono nacarado y entonces tus mechas te van a quedar muy muy nacaradas se van a ver yo creo que ustedes me van a entender se van a ver muy cristalinas vale con ese pequeño velo violeta pero va a ser de larga duración dice jenny linette se está cortando mucho no sé si sea ok si se sigue cortando me dicen vale dice yo si anoto todas tus clases ahorita que no estoy trabajando aprovecho para recibir tus clases anita te mando un beso mi amor vale dice como puedo conseguir la coloración de la youtuber una youtuber que no voy a decir su nombre que tal que después me regañan pero no he visto como anda les prometo que voy a investigar sale no he tenido tiempo de ver la tele pero este ok dice me haces reír un montón ay es que ya sé estoy medio loco me caí de chiquito pero que no salió tan mal el experimento que hicieron mis papás conmigo otro tip este que les quiero compartir cómo hacer cuando no sé si a ustedes les ha pasado hay gente que tiene el cabello teñido de rojo ajá y entonces tú haces así tu mejor esfuerzo cuidas súper cañón el cabello lo alcanzas a decolorar un montón pero te queda un velo extrañamente como rojo muy clarito o ligeramente rosado ese tono cómo se puede neutralizar de verdad es muy sencillo quieres neutralizar ese tono o ese residuo ya muy escaso que te quedó del rojo después de la decoloración lo que vas a hacer es matizar con el tono 10.31 este es un rubio verdoso y precisamente es especial para eso vale cuando tengas algún reflejo rojizo como el que está aquí que se ve en el filtro de hecho miren ahí puedes hacer el experimento como es verdoso lo pones y fíjate cómo neutraliza el reflejo rojizo ya vieron entonces todo lo que tenga verde siempre va a neutralizar los reflejos rojizos vale dicen que se me está cortando la señal ah espero que no se corte mucho entonces eso es lo que vamos a hacer para poder hacer una neutralización de un residuo de rojo vale dicen con qué loción me quiero imaginar que están preguntando con qué peróxido o con qué agua ojo con esto todos los rubios que trabajemos sobre una decoloración lo que les decía en un inicio me gustaría que probaran hacerlo siempre con peróxido de 10 volúmenes por la sustitución de pigmentos vale quiero mandarle un abrazo a Edgar Márquez que es la personita que se encarga de que a toda Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo llegue la marca cool te mando un abrazo hermano también fíjense que debía un agradecimiento muy en especial al área de diseño de Natura Laboratorios que está a cargo de Lily, una mujer hermosísima porque ellos son quienes se encargan de que todas nuestras travesuras que hacemos en YouTube queden así de padres entonces a todos los chicos de diseño les mando un mega beso y un abrazo obviamente también le mandamos un beso a toda la parte de Exports le mandamos besos, besos y abrazos a todo el mundo vale, pero aquí estamos para hablar de color no para mandar besos Víctor entonces ya cállate y sígueme dando fórmulas que es a lo que vine ok ¿para qué sirve el triple cero cuando quiero hacer rubios? hay que tener mucho cuidado mis amores cuando tú estés haciendo tonos rubios hayas hecho de coloraciones me echas efectos en tonos rubios hay veces que la gente quiere aplicar solo el triple cero mezclado con peróxido no me hagan eso porque el triple cero es un reforzador de aclaramiento vale si tu decoloración quedó resistente quedó sana lo que vas a hacer es mezclar cualquiera de las fórmulas que ya te di le vas a agregar ahora sí que a ojo de buen cubero decimos los mexicanos no, no es cierto ya regresé de los centímetros lineales sobre por cierto que está hermosa vas a exprimir el tinte y dos veces van a ser aproximadamente 8 centímetros lineales y ahí van a ser 10 centímetros lineales a tu fórmula que hayas hecho para el rubio le mezclas esos 10 centímetros lineales de triple cero y lo que va a hacer es que se proyecte luminosa y ya regresa loco ese triple cero sobre tu cabello va a hacer que quede súper luminosa la decoloración hay que tener cuidado con los cabellitos me está yendo muchísimo la señal porque hay muy pero muy mal clima en la ciudad de México entonces de repente ahí estamos batallando pero no sufran no se me vayan de la transmisión entonces pero muy en buen ay Dios mío sí ya sé ya sé que se me está trabando un poquito a ver déjenme ver no se me vayan déjenme ir muchísimo la señal del color este a ver voy a tratar de repetirla espero que ya no se me vaya ya fui a mover me paré corriendo a ver el router es mejor la señal vale voy a repetir en este momento este lo del triple cero vale cuando ustedes quieran no este metros lineales tener una decoloración vale si no sé este se me está corte y corte mucho pero tratemos de estar tranquilos yo creo que debe ser porque ahorita hay como tormenta en la ciudad de México pasa aquí Dios que son muy muy dorados vale si dice Alba que lástima se corta mucho nunca me falla la señal y hoy va a cortar muchísimo este no quiero que no le tenga punto 33 yo sé que ustedes lo pueden muy amarillo pero lo que lo para lo que lo pueden utilizar es para hacer rellenos de color para tonalidades extra rubias se los explico un poco necesitas entonces hacer una sustitución de pigmentos vale como se hace la sustitución de pigmentos en esos casos si mi tono final o el resultado final que yo estoy 33 vale dicen que me veo como un robot ah absolutamente no eso eso lo pesa 11 Gracias.